Es un mortal, convencido de que como México, como México no hay dos, comenzamos. Un día cantaba en el campo, encontré con el eterno, me dijo que no cante y bailes, que baila el infierno, como yo se ve en profundo, suelo ver la realidad, y ahora encuentras este mundo y muy triste la humanidad. Sufre, mire y llora, porque está perdida, no sabe de dónde viene, si eres ya dónde va, almolejo, barcas y villas, me dijeron algo en Dios, vamos a hacer vayas y en el cual salgan más de dos. ¡Ole, mía, 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 mía. ¡Ole, mía, 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 mía! El baile, todo aquel que cree en mí, la música viene del cielo, la canción viene del hombre, la alegría nace del suelo, y mariachi tiene por nombre, y esto es México, señores. ¡Vamos! ¡Vamos! La música es tan divina que a la gente pierda sana, la gente cuando está sana canta y baila más cuando ama, todo lo que hay en la vida es por causa y por efecto, vive en la naturaleza, no tiene ningún defecto, igual es en cada hombre, en cada ser, en este mundo. Nunca sufra, nunca llore, que la vida es un segundo. Miren México si es lindo, México no es encantador, y juegan por sus artistas, su mariachi, su folclor. A cantar y bailando siempre, a cantar paz, a cantar guerra, porque cantando y bailando yo quise agitar la tierra. El largo es bueno, amar y sí, la música une a los pueblos y los pueblos unen a mí, no todos tienen la suerte de nacer y de vivir, todo aquel que cante y baile al invierno no ha de ir. Y que cante México si es lindo. ¡No! 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 ¡No!